Ustedes están del culo, pero del recontra culo Mirá, ayer pasaba por el obelisco, estaba en Buenos Aires Y me decía, che tengo que hacer un editorial, mirá, rompieron todas las plantas, rompieron Ustedes no saben lo que es, todo lo que es, las cuadras que rodean el obelisco Todos los kioscos de diarios y revistas estaban con un soldador en el techo Eran cuadras y cuadras de kioscos destrozados, de, bueno, de una locura y una salvajada Hasta entraron en un restaurante que se llama El Gato La gente estaba comiendo, entraron, rompieron todos En otros lugares gastronómicos se tuvieron que cerrar en la cocina, los clientes Junto con todos, con los mozos, con todos, porque venía una avalancha de locos A romper Entonces yo me tengo, y yo decía, tengo que hablar de esto Y después no sé por qué hicimos el vivo sobre el monumento que lo van a hacer al Divo Martínez con Frundarena Y dije, no, no voy a grabar nada, porque si no remarcas lo feo, deja, ya está, ya pasó No va a volver a pasar Y mirá que inocente que fui yo que pensé, mirá lo que pensé Dije, no van a volver a ocurrir los destrozos ni los quilombos Porque como bien viene la selección, no creo que los cabeza sean tan hijos de putas de arruinarles el festejo a los jugadores No ya a otros argentinos, a los jugadores Dije, en mi inocencia de pelotudo Dije, no, le van a perder No, va a venir Messi No van a romper nada Se van a comportar como unos lords Por el amor que le tienen a ese hombre La pija Están destrozando todo Y quienes tienen que poner orden No la ponen Es una locura Se cae gente de los semáforos Y todavía no aplastaron una criatura En Córdoba le volaron la cabeza a una chica, una criaturita Entonces yo me pregunto ¿Estoy loco yo? Y capaz que soy yo el que tiene el problema Y estoy desencajado Y no entiendo Y a veces hasta me siento mal Porque digo, no puedo estar criticando todo Porque ya llega un momento que te volvés loco Decís, pará Y después decís, no, eso no es normal Eso no es normal Rompieron con un machete La puerta de ingreso al obelisco Y entraron como manadas Y nadie hace nada Ayer yo pasaba en el auto Porque me iba a unas reuniones por ahí cerca Y veía que estaban los muchachos pintando todos los destrozos Estaban con las hidrolavadoras Y vos decís, otra vez pintar el obelisco Y eso, plata, ¿de dónde mierda sale? Dale, loco Le ponen seguridad al McDonald's O sea, a ver si nos entendemos Eso no puede ser normal Y hay algo que los medios están siendo responsables Porque en todo el microcentro En toda la parte de ahí Destruyeron Locales Robaron mercadería Y los medios Los canales nacionales No están diciendo un carajo de eso Hay comerciantes que le arruinaron el año ya directamente Le rompieron el local Le afanaron todo Se fueron a unas galerías cerca del obelisco Ni nadie está diciendo nada Entonces digo, no, loco Pará, presto La culpa es tuya Vos sos un limado Y querés que todos vivan en un cuartel No, no es vivir en un cuartel La concha de tu madre No te podés subir a un semáforo Encima después quedan pelotudos Y los tenés que bancar de por vida O sea, ya los bancabas antes Y después los tenés que bancar tullidos ¡Cerrado! Y esto es responsabilidad de los intendentes De los alcaldes No, no vamos a poner policía Porque si no, viste, vienen y los policía ¿Pero qué me estás jodiendo? O sea, un 25% de inadaptados te maneja las fuerzas de seguridad Claro, por eso Rosario está así Con 9, 10 muertos por semana Ahí, claro ¿Qué se va a meter? No, se me va a poner que no me meto No querés parar cuatro cabezas Que te rompen el monumento a la bandera ¿Para qué carajo vas a parar a los monos? Y así vamos viviendo Y nos vamos acostumbrando a toda una mierda A toda una mierda ¿Y saben qué es lo que yo me pregunto? Que cuando ocurre en masividad Yo dudo si no hay una mano negra atrás En estos quilombos Yo creo que a veces hay una mano negra No puede ser Que algunas cosas estén tan bien orquestadas Entre un grupo de cabezas Dudo, no sé Año electoral a la vuelta de la esquina Hacer quilombitos ¿No se sacan la foto con nosotros? Ah, no se sacan la foto Bueno, se van a la concha de su madre Mandale 30 cabezas Que empiecen a hacer quilombo Durante los festejos ¿Así que no te venís a sacar la foto con el presidente? Ah, no se van a sacar la foto Perfecto No lo abrazan a Guado de Pedro Listo Che, mandame 400 cabezas de la matanza Ahí en el fondo Todo, que venga Espinosa Pumba Y se van infiltrando y hacen quilombo Puede ser una teoría No sé, yo a esta gente le desconfío todo Pero ya no puede ser que Los hechos de violencia Y vandálicos Vayan en aumento en cada festejo ¿Qué está pasando? Ayer la televisión pública A ver si me entendés La televisión pública Un rejunte de parásitos Igual que Telam y que Radio Nacional Que tienen que ser dos lugares Cerrados y vendidos Y destruidos los edificios Y construir algo que sea imponente Y olvidarnos todos De que ese aguantadero de hijos de puta Existió Ayer la televisión pública Un anormal que encima trabaja en Futurock Esa radio de Malena Pichot Y todas esas Que tienen un trauma con el falo Y que hicieron toda su carrera En base que nos tildan a nosotros de odio De machete al machote Todo ese conglomerado de anormales Que viven del estado Y que cobran millones Futurock se lleva millones Bueno, un pelotudo de ahí En plena televisión pública Es decir, son unos desclasados Acá el análisis es otro Son jugadores a los que nosotros Le pedimos que compitan A la más alta En la más alta elite En los clubes más importantes del mundo Y terminan siendo Lo que yo dije antes Perdón por lo que decir Tal vez es el momento más incómodo Porque en este momento Son ídolos nacionales y populares Pero la gran mayoría De los futbolistas profesionales Son unos desclasados Porque son personas que Pierden el sentido de pertenencia No en la cuestión espiritual Sino en el sentido de la despolitización Sino en el sentido de la despolitización Andá, andá para allá, Bobo Andá para allá Tranquilo, tranquilo, Leo Yo no quiero como entregarle A la derecha La actitud De estos jugadores De disfrutar el juego De vivir una vida cotidiana Porque si no es como que La izquierda es las grandes gestas Y el disfrute de la vida cotidiana Y la gestión de la gubernamentalidad Diaria Se la dejamos a la derecha No Digamos, ser de izquierda También es ser feliz Es pasarla bien Es estar con la familia Porque si no es como En eso, viste No quiero yo Como quedarme Con esa grieta De que entonces Messi representa Nada Una situación De hecho, me atrevo a decirte algo Me atrevo a decirte algo Y es que Partiendo de una opinión Y es que Para mí la mayoría de los futbolistas Sobre todo Los que se trabajan en Europa Terminan siendo un grupo De desclasados Que es de donde van Y donde terminan Viviendo Y después lo que terminan No solo viviendo Sino opinando Contra la política Contra la economía Etcétera Sin embargo Yo creo que En el único lugar Donde dejan de ser desclasados Y vuelven a ser Es cuando están adentro de la cancha O donde se generan la gesta Justamente ¿Y eso? ¿Qué es? Eso Eso es el fútbol Son unos desclasados Como diciendo ¿Y qué podés esperar De estos soretes Que eran unos negros de mierda Y ahora porque viven en Europa No vienen y hacen peronismo Porque ellos son peronismo No hijos de puta Muchos de los que estaban ahí Tuvieron que correr Detrás de una pelota Para conseguir su sueño Porque el peronismo El peronismo Los crucificó A estar en un barrio Sin cloacas Sin seguridad Sin agua corriente ¿Qué mierda de romántico Tiene eso? Muchos Si no corrían la pelota Se quedaban ahí En las maravillas De los compañeros Esperando El colectivo A las 4 y media De la mañana A las 5 Para ir a trabajar Una obra en capital Y se dan el lujo De decirle ¡Ele negro de mierda! ¡Ele negro de mierda! ¿Cómo no se va a hacer Una foto con Alberto? ¿Cómo carajo Quere que se saque Una foto Messi con Alberto Después de que Messi Donó respiradores Y los hijos de puta De la ANMAT Lo dejaron tirado Porque claro El curro De los enfermitos Después sí Para sacarse foto Con los campeones del mundo Los hijos de puta Del populismo Están a la orden del día Vayan a preguntarle A esa genia De la Pareto Querida Pareto ¿Cuánto le ayudó El gobierno? Y no solo a ella A un montón Perdón que la descargué Así estuve como Pero No puedo creer Vi un tipo con un hacha Rompiendo la puerta Del obelisco Aquí estamos todos Del orto Y se me desconfiguró ¿Viste? Error 404 No puede ser normal Chicos Dele No me jodan No me jodan No puede ser normal La televisión Los medios grandes Están ocultando Todos los quilombos Que Que están ocurriendo En las provincias Lo están ocultando No están mostrando La gravedad De esta locura Y encima Este pelotudo De declarar Feriado nacional ¿Qué mierda Hace un correntino Si los fetejos son 80 cuadras De un barrio porteño No me jodas Me imagino Un jujeño Así Me chupa un huevo Lo veo por la televisión Después lo veo por YouTube ¿Para qué mierda Quieres que cierre mi negocio? No veo que No puedo comer Y te tiran Los hijos de puta Del ANSES Hoy No trabajaron No trabajaron Porque venía Porque venía la selección Venía Y además Tenían que mover Un poco el culo Después de comer Biscochito de grasa Y mate Y esa masa Inmunda en la jeta Cuando te atienden Que los ves masticar Con ese olor A productos Así Y esas raíces Y esos dientes Y esos cigarrillos Y esos viejos de mierda Que no saben usar Una computadora Y tenés que ir a hacerte el DNI Te podés morir Y no te lo van a dar nunca Porque no saben escribir Se toman No 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 vamos a ir a laburar Y no avisan Y un montón de gente grande Como unos boludos Haciendo la cola De igual manera Yo no es que me haga mala sangre Pero lo tengo que decir Porque digo Esto hay que decirlo Pero la gente después te putea Me chupa un huevo La masa La masa dijo En un momento La mayoría de este país En un momento Analicó y dijo Creo que es mejor votar a Alberto Vamos Por favor Votémoslo Y todos lo votaron Y yo miraba a ese Y decía Pero esta gente Hace cuatro años Lloraba porque se vayan Y vuelve ella Y no, no Alberto la va a controlar Como decía El hijo de puta De Longobardi De Majul El peronismo Ya va a poder dominar a Cristina Pero Cristina Se los cogió a todos Se los recontra Volvió a coger Y ahora están todos Hasta los propios militantes Porque antes se salvaban Los militantes Bueno, encontrarían un tongo Que se yo Daban planes Ahora no les bajan Ni un kilo de harina Le bajan De desarrollo social Olvidate Dios mío Por eso no tenés que hacerle caso Nunca a la mayoría De los argentinos Vos me estás mirando Bueno Nunca le hagas caso A la mayoría De los argentinos Imagínate Que el seleccionado O sea Los campeones del mundo Estuvieron 60 minutos Llegaron a Ezeiza Y cuando El colectivo salía Los que armaron Todo eso No previnieron Chicos Hay cables ahí Si van a estar los jugadores Parados En un colectivo De dos pisos Y alguno se puede arrancar La cabeza No estaría bueno Que Messi se arranque La cabeza en Argentina Festejando ¿Qué pasó? Chupón huevo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y vamos para allá Y nos volvemos a bailar Y nos volvemos a bailar Hicieron toda esa estupidez Y los jugadores Si no se agachaban La arrancaban en el cuello Ellos también lo necesitaban Desde el momento Que levantaron la copa Querían ya estar acá Para jugar los cabros Le sacó la gorra Ah, huevo Ah, huevo Le sacó la gorra Madre mía Vos Le levantaron la copa Querían ya estar acá Para jugar los cabros Le sacó la gorra Ah, huevo Ah, huevo A eso Una mayoría de argentinos Lo programó A ese festejo Casi le arrancan la cabeza A los campeones del mundo A 40 minutos de haber ingresado No me joda No me jodan No me jodan chicos No me jodan Eh, yo estoy muy contento Me encanta verlos A todos ustedes Felices Y que tengan una alegría Aunque sea Por esta vez Después de De mierda, ¿no? Y está bueno Y está bueno Porque cambia la energía Ves a la gente contenta Ves a la gente distraída O sea, distraída en el sentido de Tengo los quilomos Pero bueno Nada Festejé Me junté con mi familia Estuve Porque también hubo unión Supongo que debe haber historias No sé Somos muchos De padres que no se hablaban con el hijo Y se volvieron a hablar Andá, ¿sabes? El fútbol es una cosa muy misteriosa Y tiene ese romanticismo Que, aunque yo no lo pueda ver Pero sí veo, por ejemplo En el boxeo No sé Sería para un análisis muy largo No lo quiero hacer ahora Pero Une Hay algo ahí Hay algo Pueden festejar, por favor Sin hacer quilombo No rompan más nada Cuiden, por favor Cuiden Si no lo hacen por ustedes Háganlo por el seleccionado No le caigan la fiesta Y que el gobierno entienda ya Que no puede hacer política con todo Que a la gente no quiere La mayoría del pueblo No quiere ver la foto de Alberto Con Messi Como tampoco la quiere ver con Mauricio Por eso Macri no bajó Podría haber bajado Y estado en la entrega de la copa No estuvo Me pareció una decisión sana No se sacó la foto Flaco Una vez No empañen algo Que une a la mayoría ¿Entienden? Ya está, loco Ya está La política Mañana tienen Mañana El año que viene Tienen un año Donde todos van a ser divas Dejen de joder con los jugadores Este es el momento De los jugadores Y del pueblo Ustedes no tienen nada que ver Eh, somos pueblo No, ustedes no Sea cual sea el partido El político No, 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 no No, no, no Cuando quiere sacar rédito político De algo ya no es pueblo Ya no está por el pueblo Está por él Eh, está haciendo la suya Eh, ¿entienden? Diría Carman Cómo me las bolas Cómo me las bolas Cómo me las bolas Cómo me las bolas ¿Entienden? Cómo me las bolas Me estás utilizando Entonces Dejen que el pueblo Disfrute Alberto No se van a sacar La foto con vos Ya está Esto es fantástico La casa rosada En este momento Está vacía La selección no está En la Es Y sí Es la mejor definición Del vacío de poder Que vive la Argentina Una casa rosada Apagada Con dos granaderos Ahí Y el silencio Ya no hay fotos Ya no se corre Ya no se habla Ya no se ríe Ya no se putea Ya no se traiciona Ya eso está vacío Y la selección está Festejando con el pueblo No jodan a la gente Déjenla vivir Dejen de hacer quilombos Una vez demostremos que Que estamos A la altura De las circunstancias Loco Messi es el mejor del mundo Y nosotros somos Los peores Pueden hacer chistes Boludeces Para hacer un gesto Pero los tipos Los tipos te dejan bien parado ¿Qué querés? Y nosotros El triunfo de ellos Porque es de ellos No es de todos Es de la selección Porque ustedes Todos estuvieron Están gritándole A un televisor Entonces Es de ellos Ellos quieren decir Acá está Y no 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 Y se cagan a trompado Un boludo tira un tiro El otro rompe el obelisco El otro se cruza El otro allá Rompen todo Y mientras va pasando Messi va viendo Que se van muriendo De boludos Que son Y ven como Boludos caen De semáforo Otras pelotudos Se sacan un beso Arriba del semáforo Después se quiebra La estúpida Y queda mi pléjica Y la tenés que bancar Y en los diarios Hermoso En medio de la selección Cogieron Arriba del semáforo Se aparearon La monada Se apareó Entonces te lo tiran Así El romantísimo Pero te rompen todo Y los medios Fomentan esa pija Los medios Bueno Nada Dejen de romper Las pelotas Y sean felices Es un sentimiento Vamos a Argentina Tanta gloria Tanto fútbol Desplegados Por el mundo